No se pierdan las coreografías en la serie porque van a estar buenísimas. Nos estamos esforzando mucho para que cada día salgan mejor. Acabo de terminar el ensayo de patín, me está yendo bien, me está yendo bien, estoy aprendiendo un montón. Muy pronto lo verán en Disney Channel, ¿eh? ¡Chao! Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán.